... ...que este equipo de gobierno apoya de forma activa... ...esa convocatoria de huelga en este Día Internacional de Todas las Mujeres... ...y que no podemos consentir que hay asuntos tan importantes... ...como la equiparación salarial, que como sabéis... ...el presidente de gobierno dijo... ...ahora como NEOP no toca, no toca ahora hablar de eso... ...no toca, hay que hablar, pero más adelante... ...otras cosas son más importantes, ¿no? ...y la de su valdad en la brecha salarial... ...sabemos que hay que acabar ya con ella... ...esta es una iniciativa que nace de los colectivos feministas... ...estos colectivos feministas autoorganizados de forma autónoma... ...que se han ido sumando las organizaciones de otro tipo... ...como son los sindicatos, como son algunos partidos... ...pero en ningún caso es iniciativa de ninguna de estas organizaciones... ...que se han sumado a posteriori... ...eso que quede muy claro... ...y la huelga del 8 de marzo se basa en cuatro pilares importantes... ...una huelga laboral, en el trabajo productivo... ...que responde a lo que tradicionalmente entendemos como una huelga... ...la huelga de cuidado... ...las mujeres ese día colgamos los delantales... ...y nos vamos a encargar de ninguna tarea del hogar... ...huelga de consumo... ...el capitalismo nos cosifica y nos utiliza para vender... ...y para que consumamos sus productos... ...y este 8 de marzo le plantamos la cara y decimos... ...huelga de consumo también... ...la huelga estudiantil... ...es importante que los jóvenes y las jóvenes... ...los centros educativos también paren... ...y para exigir una escuela pública... ...laica y feminista... ...como no podría ser de otra manera... ...queremos ser dueñas de nuestras vidas... ...queremos ir libres y solas por la calle... ...sin que tengamos que pasar miedo... ...del control de nuestra vida... ...de nuestra vida sexual y nuestra vida reproductiva... ...es un instrumento, un instrumento del patriarcado... ...para tratar de someter nuestros cuerpos... ...y la vida de las mujeres... ...clamentamos también que los grupos de la oposición... ...nos apoyaran, como sabéis, en el pasado pleno... ...esta huelga laboral... ...es una huelga laboral que sabéis que es más que laboral... ...es una huelga de cuidados... ...es una huelga estudiantil... ...es una huelga de consumo... ...una, los grupos de la oposición... ...ninguno de los tres grupos de la oposición... ...lo apoyaron en la huelga... ...y al mismo tiempo en pleno que fue especialmente... ...digamos, poco feminista... ...poco feminista, por no llamarlo de otra manera... ...porque igualmente pues... ...no salió la propuesta del equipo de gobierno... ...afecto al recurso de alzada del gerente de la mujer... ...con lo cual nos encontramos con... ...una fundación, lo que siempre decimos... ...con una anomalía, ¿no?... ...un hombre inexperto llevando una fundación... ...que el noventa y tantos por ciento... ...está formado por mujeres y mujeres expertas... ...con lo cual al final los puestos de responsabilidad... ...recaen en hombres... ...y en esta ciudad además... ...sin formación, porque no es que recaiga... ...un hombre con formación... ...es que lo que siempre venimos a decir... ...es que recae en un hombre sin formación... ...habiendo muchas mujeres en la ciudad... ...que tenían una formación... ...que llevan años preparándose... ...en materia de feminismo y de igualdad... ...para que al final... ...se le ceda, digamos, a un hombre... ...que no tiene formación alguna... ...en materia de igualdad... ...no es el colmo de... ...de esto... ...el Partido Ciudadano, como sabéis... ...pues... ...es un partido promueve... ...entre otras cosas, reformar la ley... ...integrar contra la violencia de género... ...para acabar, dicen... ...con la asimetría penal que hay... ...por cuestión de sexo... ...una cosa también... ...del Partido Popular... ...que decir que efectivamente... ...hubo una... ...una referencia en el último plano... ...a cuestiones personales... ...de experiencias con... ...con los hombres que fue absolutamente nefasta... ...y el PSOE, bueno, está haciendo ahí un... ...este tema de la igualdad... ...pues está actuando de muleta... ...ante el Partido Popular y Ciudadanos... ...pero digo el PSOE... ...del equipo municipal... ...no el PSOE de la calle... ...el PSOE de la calle... ...no lo entiende de esta manera... ...de decir que la huelga feminista... ...del 8 de marzo de 24 horas... ...que está convocada por los colectivos feministas... ...está convocada de manera legal... ...y oficialmente... ...24 horas... ...y apoyada por los sindicatos... ...CGT, CNT... ...y la Confederación Intersindical... ...el SAR también se ha unido... ...a esta huelga de 24 horas... ...mientras que UGT y Comisión Obrera... ...pues han limitado a anunciar... ...paros parciales... ...que serían de dos horas por turno... ...a que las concedoras del equipo de gobierno... ...haremos la huelga de 24 horas... ...que nos acudiremos al trabajo... ...y bueno, el día 7 de marzo... ...por la tarde habrá una asamblea en el palillero... ...a la que acudiremos... ...y después habrá un posterior encierro... ...que está organizado por los colectivos feministas... ...es decir que las concedoras del equipo de gobierno... ...también nos uniremos a ese encierro... ...y el día 8... ...el 8 de marzo... ...pues ya acudiremos también a todos los actos... ...que sean en la plaza del palillero... ...habrá una... ...bueno, se va a construir como una pila... ...con utensilios de... ...del hogar... ...o con lo que cada mujer quiera dejar allí... ...no, depositar pues... ...de modo reivindicativo, ¿no?... ...por esa huelga... ...decir que también acudiremos pues... ...a los demás actos... ...los demás actos que hayan convocado... ...y acudiremos también pues... ...a concentración, manifestación... ...que saldrá por la tarde... ...desde la plaza de España. ¡Gracias!